¿Qué es la OECD de la OECD? En el tercer país más estable económicamente a nivel global, se trabajaron 1,386 horas anuales. Es lógico inferir que una enorme parte de la jornada laboral mexicana se conforma por estériles horas nalga que solo producen entumecimiento. Robert Owen abogó por mejores condiciones laborales cuando fueron inaceptables las inhumanas jornadas de 16 horas en las fábricas a finales del siglo XVIII. La máxima que adoptó en 1817 fue 8 horas para trabajar, 8 para la recreación y 8 para el descanso. Lo anterior tardó en cuajar hasta que en 1914 la Ford Motor Company instituyó la jornada de 8 horas, duplicó salarios e incrementó la productividad. Un factor cultural detonante del síndrome del trasero muerto es el presentismo laboral. Existe una molestia si los empleados se retiran antes de hacerlos sus superiores, incluso si ejecutaron su trabajo satisfactoriamente. El jefe, odioso supervisor, desconfía de los subordinados y debe literalmente arrearlos y atarlos al escritorio para medir su esfuerzo y no el valor añadido a la empresa. La actitud estoica de quien permanece en la oficina hasta altas horas de la noche se considera, erróneamente, una muestra de mayor nivel de compromiso con la organización. En Alemania está muy arraigada la conciencia grupal. El individuo es responsable ante sus compañeros. Si alguno incumple con sus deberes, la carga recaerá sobre sus colegas. En aras de la eficiencia se favorece la estrategia colectiva y el manager, más que jefe, es un mentor. Por ello se reprueba la impuntualidad, el uso del celular para asuntos personales y el cotilleo. Los alemanes aprovechan el tiempo y han comprobado los buenos resultados derivados de privilegiar la calidad de vida de sus trabajadores que disfrutan del sano equilibrio entre profesión y vida privada gracias a una jornada de 35 horas semanales, 28 en el sector metalúrgico. Buscar la obtención de un sueldo y prestaciones seguras supone cumplir horarios y normas. Apostar por la independencia y por ser dueños de nuestro tiempo requiere disciplina y aceptación de la incertidumbre por una remuneración cierta. Están a años luz de distancia mis jornadas hasta las 4 de la mañana por bomberazos o por si algo se le ofrece al jefe, pero mis glúteos no salieron internes. Sufrieron los efectos de la fuerza gravitacional y la pérdida de musculatura. No quiero imaginar a qué artilugios tendría que recurrir hoy en día para distribuir mi peso corporal alternadamente en dos nalgas hormigantes, aunque sí que continuaría fiel a mi inveterado hábito de sentarme durante menos horas sobre la izquierda, la más débil.